Mucho dinero que tenga ha podido disfrutar lo que disfrutamos tú y yo que es estar en el medio del corazón de Jesucristo De hacer la voluntad de Dios no hay placer más grande que hacer la voluntad de Dios Y les decía que si estuviéramos cerca de ese latido del corazón de Dios estuviéramos oyéndolo sobre almas Sobre almas perdidas porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido Y dijo el apóstol Pablo palabra fiel y digna de ser recibida por todos que Cristo Jesús vino al mundo Para salvar a los pecadores de los cuales yo soy el primero siéntete como ese primero de los pecadores Así me siento yo para que te sientas con el gozo más grande porque por ti y por mí vino Jesucristo aleluya Pero no solo por ti y por mí sino por una humanidad que se estaba perdiendo Y decía que ellos puede que hayan disfrutado placeres que yo no puedo disfrutar ni podré jamás Pero no quiero cambiarlo nunca por el placer que Dios me ha regalado De tener incontables veces en mis manos incontables veces para gloria de Dios Personas que estaban muertas en delitos y pecados y hoy por su gracia son nuevas criaturas Haberlas tenido en mi mano y bautizarlas en las aguas del bautismo y después verlas crecer en gracia No hay placer más grande que ese y si Dios me diera la oportunidad de una vez de nacer otra vez Nuevamente escogería la santa vocación de un predicador del evangelio Porque no hay placer más grande que hacer lo que a Dios le agrada Para lo que Dios te ha llamado, para lo que Dios te ha salvado Salvado para servir, salvado para bendecir, salvado para buscar al que está perdido Y a su nombre sea la gloria Usted podrá pensar Dios no me va a pedir a mí tan importantes ajustes como aquellos Pero no seas iluso, se lo pidió también a su hijo Dice la palabra de Dios en segunda de Corintios 8.9 Porque conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo Que siendo rico, siendo rico por amor de nosotros Se hizo pobre para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos ¿Cuántos le alaban? Y dice la palabra en Filipenses 2.5 al 8 Vuestra actitud debe ser como la de Cristo Jesús Quien siendo por naturaleza Dios No consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse Por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo Y haciéndose semejante a los seres humanos Y al manifestarse como hombre Se humilló a sí mismo Y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz Que Dios nos bendiga con esta palabra Si usted quiere ser un discípulo de Cristo, un seguidor de Jesús No tienes otra opción Para seguir a Dios Tienes que hacer ajustes importantes en tu vida Para cumplir la voluntad de Dios Tienes que hacer ajustes importantes en tu vida Seguir al maestro requiere adecuar tu vida Al plan de Dios Yo sé que tú tienes maravillosos planes para tu vida quizás Yo sé que estás pensando en cosas para tu futuro Quizás ni te has preocupado ¿Qué es lo que está pensando Dios para ti? ¿Cuál es el plan de Dios para ti? Porque aquí no cuenta lo que creas tú Aquí cuenta lo que crea Dios Y ese plan hermoso de Dios para tu vida De la única manera que se concreta Es si ajustas tu vida a la vida de Dios Aleluya En esta noche nuestra hermana directora Habló de un ejemplo que yo traía acá Del joven rico El joven rico quería la vida eterna Pero no quería el costo de ella Y Jesús le dice Hijo para tener la vida guarda los mandamientos Y el joven le dice Todo eso lo he guardado desde mi juventud Ustedes lo saben Jesús sencillamente quiso ser Por decirlo de una palabra no cruel con él Porque lo que le estaba diciendo el joven Era una mentira Pero era una mentira Con sinceridad quizás O un autoengaño Porque estaba viendo los mandamientos de Dios De manera superficial Jesús sin decirle eso no es cierto Con la próxima palabra que le dijo Le demostró que él no estaba cumpliendo Ni el primero de los mandamientos Que dice No tendrás dioses ajenos delante de mí Y cuando le dice Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres Y ven luego y sigue Y me tendrás tesoro en el cielo Dice que bajó tristemente la cabeza Y se fue angustiado Porque tenía muchas riquezas Demostrándole Jesús Que esa palabra Todo esto lo he guardado Ese orgullo farisiaico Todo esto lo he guardado Desde mi juventud No había guardado nada Porque no entendía Que tenía un ídolo muy grande En su corazón Quizás Jesús a otros ricos No les dijo esta palabra Quizás a Nicodemo no se la dijo Quizás a José de Arimatea No se la dijo Se la dijo a él Porque necesitaba saber Que Dios no era lo primero en su vida Que lo primero era ese ídolo Llamado Mamón Por Dios No podréis servir a Dios Y a las riquezas Y así pasa hermanos Tristemente pensamos que Estamos guardando la palabra Dios nos libre de arrogancias Que lindo como Jesús Puso todo en su justo lugar Cualquier cosa que ocupa El lugar de Dios En tu corazón Es un ídolo Y por lo tanto Está estorbando Tu relación conmigo Hijo mío Dice el Señor Dice la palabra de Dios Por ejemplo No matarás Y ahora tú dices Que bien he guardado esta palabra Por eso Jesús dice Cualquiera que dice Fatuo a su hermano Y es digno del infierno ¿Cuántos asesinos entonces Tendríamos en medio nuestro? ¿O cuántas veces nosotros mismos Habremos matado a un hermano Al decirle fatuo Quizás has matado No su vida física Pero si su vida espiritual O sus ilusiones O sus esperanzas Y el Señor Tiene que decirte Tienes que cambiar Hay mucho en tu vida Que tiene que cambiar Para adecuarte Al propósito mío Para tu vida No importa Que tus labios digan Que tú amas a Dios No importa Que con tu corazón Hables de evangelización No importa Que siempre estés Mencionando Ciertas cosas El otro día Escuché algo Que me gustó mucho Y me hizo reflexionar Me decía Si Dios Verdaderamente Es lo primero Para ti Vamos a comprobarlo De esta manera El tiempo Que le dedicas A Dios Que sea el que le dedicas A tu familia Pronto no tendrás Familia El tiempo Que le dedicas A Dios Y la relación Que tienes con Dios Y la pasión Que le pones A tu relación Con Dios Sea la que le pones A tu trabajo Pronto estás En la calle Dios tenga misericordia Si nosotros Queremos estar Adecuados Al plan de Dios Tenemos que hacer Ajustes importantes En nuestra vida Que el nombre De Dios Sea glorificado Sin embargo Eliseo Si estuvo dispuesto Hacer estos ajustes Dice que cuando Elías Pasó Y le tiró El manto Eliseo Se encontraba Arando Delante de Doce yuntas De bueyes Pero Eliseo Si estaba dispuesto A hacer los cambios Quizás has escuchado La frase En otras ocasiones Quemar las naves Es decir Quitar todo Lo que esté atrás Que pueda garantizarte Una retirada Dice que quemó Hizo un altar Hizo una fogata Con el arado Y mató Los bueyes Estaba dispuesto A no volver atrás Y cuando hizo Este ajuste Dios A Dios Le plugó Glorificarse En la vida De ese siervo Haciendo milagros Y portentos De manera Maravillosa Porque hizo Los ajustes Está todavía Por verse Querido hermano Lo que Dios Puede hacer En tu vida Y en la mía Cuando hagamos Los ajustes Necesarios Cuando hagamos Lo que el Espíritu Está diciendo A la iglesia Vamos a la obra Dice el Señor Pero no puede Seguir igual No puede Seguir de esta manera Que a veces Los santos siervos Te dicen una frase Te entra por un oído Y te sale por la otra Porque no ha estado Tu vida Ni cerca De la voluntad De Dios Ni cerca Del corazón De Dios No conoces A Jesús Porque Jesús Ama a los perdidos Tu vida Si quiere estar En relación Con Dios Tiene también Que amar A los que Dios Ama Yo no sé Que ajustes Te está pidiendo El Señor A ti en esta hora Yo no sé Que está pidiéndote Ahora mismo El Espíritu Santo Puedo mirar Para dentro De mí Y ver Que me está diciendo El Señor Puedo mirar En mi corazón Y ver Lo que el Señor Me está pidiendo Me está diciendo Hijo mío Haz ajustes En esta área Que tú sabes Que no es Conforme a mi voluntad Yo no sé Que ajustes Te está pidiendo A ti el Señor Pero de cierto Te digo Que si te pide Algún ajuste Porque la meta De Dios En tu vida Es hacerte Como Cristo Y cuán lejos Estamos aún Ajustemos nuestra vida Al propósito De Dios Ajustemos nuestra vida Al propósito Del Santo Y para eso No podemos Seguir igual Dios Bendiga Su iglesia Lo que no es Gracias por ver el video